¡Hola parceros! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su canal! ¡Los vuestros! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Estén donde estén, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Ese video es presentado por ShutterKey Creator Team. El día de hoy te traigo el análisis de la actualización. Lo bueno, lo malo y lo feo que nos ha traído. La actualización del día de hoy, miércoles 23 de enero del 2022. Así que si tú quieres saber qué nuevos eventos, qué clase de costos tienen esos eventos y qué es lo bueno y lo malo de esta actualización, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Bueno, arrancamos entonces con el análisis de la actualización. De verdad, antes de arrancar quiero decirte que la comunidad en general se encuentra bastante preocupada por los problemas de jugabilidad que actualmente tenemos en el disfrute de este hermoso juego, puesto que está presentando bastantes bugs, bastantes errores que dañan o que enlodan la experiencia de juego al momento de poder hacer galácticos, ciertas misiones, ciertas cosas del PVE. La verdad es bastante complicado. Voy a hacer un video detallado con cuáles son los bugs más importantes que hay o con todos los que se conocen y también te voy a dar mi especulación responsable en otro video sobre el por qué está pasando esto para que tú entiendas la realidad y la gravedad de lo que está pasando actualmente con este hermoso juego. Tenemos que anotar que lo más relevante de la actualización es el ingreso de duelo sagrado, ojo con esto, de estos tres caballeros. Persephone, Hades y Shura Sapuri entran como equipo para que tú puedas realizar pruebas dentro de esta modalidad de juego. De duelo sagrado aquí podremos saber en realidad si Persephone tiene una falla, como lo he venido diciendo, en la mecánica de construcción o en su ADN como tal, como personaje. Espero equivocarme puesto que yo veo bastante complicado ese tema de poder tener una Persephone que pueda, en teoría, morir en primera o segunda ronda y tener que estaquearla hasta el final, tener que protegerla para que ella sea autosustentable. Entonces, espero que todos se tiren de cabeza a cabo de lo sagrado y empiecen a hacer pruebas, a testearla, por favor, muchachos. Estas son las herramientas que el juego inconscientemente nos da para que nosotros decidamos sobre la viabilidad de los caballeros en nuestra cuenta. No nos dejemos llevar por el FOMO, por el HIDE, no nos dejemos llevar por la fama que tenga el caballero en las redes, en los grupos. Testémoslo, miremoslo, si sirve o no sirve. No seamos como muchos, que invierten 30, 40, 50 tomos en un caballero y que nunca lo utilizan. Que este mensaje te quede grabado en tu cosmos, para que nunca lo olvides. Ahora sí, arrancamos. Primer evento, secreto de Pamir. En el secreto de Pamir tienes dos opciones. Yo duré como dos semanas tratando de sacar la última parte de la armadura renacida de Hashun, pero me tocó comprarla. Y mira que aquí sale, y la de Sirio Divino. Dos opciones, tú te puedes ir por la que quieras. Yo personalmente ya las tengo las dos, pero me voy a ir por esta para hacer los dos tiros gratis. Dos gratis y el resto. Ojo con esto, ahorrado sí o sí. Porque de esa forma, pues tú vas pudiendo estaquear o almacenar estas llavecitas. Y cuando llegue un evento que realmente necesites, las vas a utilizar. Píldora de conocimiento, si tienes las cosas del evento del secreto de Pamir, simplemente ahorra las llaves y guárdalas para el futuro. Bueno, con el evento estrella, el evento insignia, el evento que muchos quisieran tener, pero que pocos van a poder utilizar, te presento, a nombre de Guagüet, acá en España, el evento de la skin de Odiseo Doctor Advenimiento del Sanador Divino. Yo la digo Odiseo Druida. Y recuerda que con Guagüet Galar España tienes las mejores recompensas y beneficios del mercado. Para esta ocasión, tenemos el 10 y el 15%, ojo con esto, de devolución en todas tus compras. Es decir, que si tú compras, un ejemplo, 100 dólares en cupones, te van a regresar 15 dólares, pero como pasaste de los 50, te van a dar unos cupones canjeables. Es muy sencillo, simplemente descarga la aplicación de Huawei, configura Región España, instala y disfruta. Huawei AdGuard España está disponible para todos los dispositivos Android. ¿Cómo opera este evento? Pues muy sencillo, tienes creo que un tiro gratis, vamos a ver, un tirito gratis, y como siempre no saco nada, saque flores, y el resto tienes que empezar a comprarlo. Ya, ojo con esto, gaste una piedra, vamos a ver, no tengo fondos suficientes, y me cuesta cada florecita esa, digámosle, cada fichita esa, nos cuesta 300 cupones. Este evento, si tú tienes la peor de las suertes, si tú no tienes ninguna clase de suerte, pues vas a tener que gastar 3.000 cupones, de 3.000 a 3.300 cupones. Eso es lo que sale. Te recuerdo que si quieres ahorrar, hazlo con la promoción de Huawei AdGuard España. Ojo con esto, te brindo las herramientas para que tú puedas tener descuentos, y ahorrarte mucho dinero en cada evento de tu preferencia. En conclusión, un evento totalmente pay to win, el cual, muy afortunado a la persona que con el primer tiro le salga, yo quisiera tener este skin, pero no se puede. Seguimos. Prueba del botín. Esto es un evento nuevo, yo nunca había visto este evento, esto es un evento nuevo, es una especie de mini medalla de caballero, a lo que veo yo, en el cual parece ser que con 2.000 cupones, tú vas a poder obtener todas las recompensas. Aquí, nuestro partner, el parcero Marcos, Poseidón Evil Saga, nos acaba de mandar esta imagen, en el cual me dice que con 2.000 cupones, se puede obtener todas las recompensas. ¿Ya? Las recompensas, pues, son cofres, son cositas buenas, son gemas, diamantes, sí, esto es una mini medalla de caballero, la cual aquí tienes las reglas. Durante el evento se desbloqueará una prueba diaria, ojo con eso, los jugadores podrán enfrentarse a la siguiente prueba, una vez desbloqueado, o sea, que vas avanzando. Solo si completaron la prueba anterior, cuando los jugadores completen todas las misiones de la prueba, recibirán la recompensa. Durante el evento, los jugadores pueden subir de nivel de las recompensas, gastando diamantes en la página del evento. Ojo con esto, esto es importante, ojo con esto, que GitarKate tiene una página muy interesante, en el cual también tengo mi tienda personalizada, en el cual te voy a dar unas súper promociones, te dejo el enlace en la descripción del video, para que entres, muchas personas están comprando, y de verdad, es una locura completa. Y también dice que quinto y último, durante el evento, cada jugador recibirá un descuento del 30% tras la compra. Se puede utilizar en la siguiente etapa de prueba de botín. Interesantísimo. Si tú vas avanzando en el evento, te van dando unos cupones de descuento, del 30% para la siguiente prueba, y de esta forma, pues, vas a hacer el evento más ameno. Un evento que hay que probar lo nuevo, esperemos a ver cómo se completa, en el transcurso de los días. Les voy a decir cómo es, dura 12 días, ojo con esto, dura 12 días, esto es una mínima de caballero, la cual está bastante chula. Seguimos entonces, secreto de Pamir, este ya es el tema de la llavecita diaria, recuerda, si tienes las dos armaduras, hazlas gratis, y listo. Seguimos con el reembolso de Pamir, reembolso de Pamir, ya es, este era el formato con el que tuvo que haber llegado, la renacida de himnos, pero no se logró. El botín diario anterior, les recuerdo con 2000. Bueno, aquí que se hace, los regalos de partida de invocación temática, el banner de Shura, Zapuri y Toro Divino, gastos totales, y no hay nada más. Muchachos, de verdad, en esta ocasión de la actualización, no puedo rescatar nada bueno, tenemos bugs, tenemos problemas, no hay un evento que sea free to play, no, es solamente el evento de arriba del, de este evento, la prueba de botín, la parte de arriba es free to play, es decir, tú lo vas haciendo diariamente y te van dando, pero abajo es pay to win, no tenemos un evento que digamos así, bueno, digamos que lo bueno es esta prueba de botín, lo bueno porque hay un evento total, lineal para los free to play, lo malo, que no hay eventos nuevos, que la repetición de la repetición de la repetidera, que tenemos muchos bugs, y que tenemos que hacer algo para que esto cambie, de verdad, un poco inconforme, termino el video, pero, con alegría, el momento, vive la vida como si fuera el último día, sin más, me despido de todos, diciéndoles, gracias totales, sean felices, Galva les dice, y aguante comunidad, aguante, hasta la próxima, vamos,